¿No quieres responderme? Es una pregunta inesperada. ¿Casarme con usted? Ni me había pasado por la mente la idea de que usted quisiera casarse conmigo. ¿No le parece muy de repente? Bueno, habrá un tiempo para conocernos. Para que llegue a querer. A enamorarse de mí. ¿Acaso usted ya está enamorado? Me gusta. Me atrae. No he dejado de pensar en usted desde que la conocí. No me será fácil amarlo, Adrián. Yo... Yo he amado mucho a otro hombre. Un padre de mi hija. ¿Por qué has querido darme esta evidencia, papá? Para que no sigas pensando en ella. Para que no recrimine esa inocencia cuando la alude. Usted y su hija no carecerán de nada. Adrián, le dije que había querido mucho a un hombre. Usted me va a querer a mí más que a ese hombre. Se lo aseguro. No le prometo nada, Adrián. No le pido que me prometa, sino que me acepte. Yo me haré querer. Usted es muy optimista. Siempre lo he sido. Por mí nos podemos casar en el momento que usted lo decida. Tengo que pensarlo. No me voy a lanzar a un nuevo matrimonio como quien se lanza a un pozo. No, ni yo quiero que lo haga de esa manera. Pero sí que me acepte. Que trate de amarme. Que deje que yo me gane su cariño y su confianza. Puede llegar a arrepentirse. Yo no me arrepiento de nada de lo que me propongo. Marimar, sé que puede llegar a amarme. Trate de quererme. Trate de rehacer su vida conmigo. Eso quisiera, Adrián. Poder volver a amar. Hacer desaparecer de mi corazón el fantasma de Sergio Santibáñez. Olvidarlo para siempre. ¿Qué se proponen? Tiene la cara el que me está disparando. ¡No sé, cobarde!